hola gente estamos aquí en un box de pushy mobile estamos aquí, no puedo salir no puedo hacer nada, gracias compañero mateme gracias compañero no muero compañero ayúdame ahhh que mierda el bastardo weón por que me jugué, te culo parece que es hacker mira weón lo voy a subir a youtube, pongo un poco chumado a él y le voy a hacer nada hola weón como chucha salgo de acá ahora uy podria matar a un weón hola mierda oye te trae anda a verme como me veo como me veo soy un bloque o no me veo andalos no al otro lado donde esta el 2 pero este culeo esta al lado mira todo el rato uy puedo matar pato jajajaja se puede matar jajaja 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 se van a reportar por hacker noo culeo no se que chucha se van a reportar por hacker uy me bajo el pin tambien culeo jajaja jajaja jajajaja a ver jajajaja este culeo es hacker mira me esta mirando mucho el culio oye vos veias el 2 tetra? el 2 se ve eh ah? que? donde? joder a la wea como salgo de aca? termina en la partida joder a nuevo estoy entrando aburrido jajaja me van a escupir en mi cara jajaja me van a escupir en mi cara